Sí, buen día. Y nosotros ahora estamos ubicados en la intersección de calle San Martín y Gardel. Es uno de los puntos en donde está trabajando en cuanto a bacheo, restauración de la calzada, personal municipal. Pero para conocer algunos detalles más específicos, saber también en cuanto a los trabajos, cuánto puede demandar, porque también, por otra parte, estamos en inmediaciones del centro y es importante por allí para los vecinos conocer que hay un corte que se está produciendo y por tal motivo, nosotros ahora nos encontramos acompañados por Maximiliano Argento, el secretario de Obras Públicas Municipal. Maximiliano, buenos días. ¿Y qué se puede mencionar al respecto? Sí, buenos días. Bueno, aquí estamos trabajando, como bien vos decías, en la intersección de calle San Martín y Gardel en una obra de bacheo que se está realizando sobre toda la trama de calle Colón, desde Ramírez hasta calle Buenos Aires. En este tramo ahora se está trabajando en el sector de calle Gardel, en unas horas ya van a estar tirando el asfalto para proceder con el bacheo y ya poder habilitar el tránsito para horas de la tarde. ¿Así que esta misma tarde quedaría liberado? Sí, si todo sigue con los plazos y no se encuentran los operarios con ningún inconveniente, para la tarde ya finalizarían con el bacheo y ya se podría habilitar la tránsito. ¿Con respecto a algunos trabajos específicos hay en algunas arterias fundamentales de la ciudad de Paraná que están trabajando en cuanto al bacheo, algunas avenidas importantes? Sí, bueno, dentro de un programa integral de bacheos que llevamos adelante cuando arrancamos la gestión, estamos atacando la problemática en distintos puntos de la ciudad. Como lo estábamos contando acá en calle Colón, arrancamos desde Ramírez hasta calle Buenos Aires y desde calle Ramírez, también se está bacheando de lo que es Cinco Esquinas hacia el norte, hacia la Orencena, que es una obra integral de bacheo, como también en distintos puntos de la ciudad se está trabajando con conservación vial, con empleados municipales, con la planta asfáltica municipal que estamos trabajando muy bien y bueno, se está intentando dentro de lo posible atacar por varios frentes la problemática de los baches a la ciudad de Paraná. ¿Cuál es la respuesta de los vecinos? Y los vecinos muy conformes, por ahí hace muchos años que no se hace este tipo de trabajo y bueno, la verdad que en algunos casos por ahí recibimos reclamos y quejas, pero bueno, se les está dando solución y de a poco estamos logrando solucionar el problema de los baches que la verdad que es muy importante y muy problemática la situación cuando asumimos la gestión y bueno, durante todo el año hemos redoblado los esfuerzos, como se verá se está trabajando en varios puntos de la ciudad en forma simultánea. ¿Qué tipo de material se está utilizando? ¿Esto depende de la calle en particular? Sí, hay distintos tipos de bacheo y de reparaciones. En este caso es asfalto, o sea, asfalto en caliente, esto es un bacheo flexible y lo que es, por ejemplo, en calle Ramírez, que es hormigón, se están reemplazando y reparando las losas de hormigón. Asimismo, también las intersecciones de las calles, los badenes, se hacen con hormigón. Entonces se está trabajando con distintos materiales según la característica de la trama que se está reparando. ¿Se está demandando aproximadamente los días que estipulan? ¿Pueden llevar más? No, esta obra está en plazo, la obra contemplaba un plazo máximo de un año, 12 meses y bueno, estamos trabajando dentro de los plazos de obra. Y bueno, el trabajo de bacheo y de reparación, la verdad que va a ser dentro de toda la gestión un trabajo diario y no va a tener fecha de finalización, porque como conocerán todos, la verdad que está muy deteriorada la ciudad y bueno, nos va a llevar, es un trabajo diario, y nos va a llevar todos los días seguir así con esta intensidad de trabajo para poder ir estabilizando y poder dar tránsito en todas las arterias de la ciudad. ¿A dónde trabajar específicamente? ¿Se va acordando con las vecinales? ¿A partir de los reclamos que van recibiendo en el 147, por ejemplo? Sí, se trabaja de distintas formas, como vos decías, con las vecinales, con el 147. También nosotros tenemos un relevamiento de las arterias que tienen más circulación, que son más rápidas y por eso también son más peligrosas para el tránsito. Entonces, con estas tres situaciones, más de un relevamiento que hacemos cotidianamente, se elige y se estipula y se hace un cronograma por dónde van a ir los trabajos. En este caso, con esta obra, se va a terminar Calle Colón, se terminan los trabajos de unos badenes que se están realizando, y ya en una semana, la semana entrante, no la que viene, sino la otra, estaríamos yéndonos para la parte de San Agustín. Gracias. 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 Gracias.